Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Con el gusto de saludarles desde el Centro Neurálgico de la Plataforma Musical de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Este micrófono, tu servidor y amigo, Cornelio Marlín Cruz, quien te dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando. Un saludo cordial a toda la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos de América. Vámonos con buena rola, buena música, buena música, buena vibra, buen sentido musical. Buena tarde. Vámonos, esto es Panteón Rococó. Diez años de Panteón Rococó y esto que se titula La carencia. Esto de los dedos de Felipe Bustamante suena así. ¡Gravarnos su peración! ¡Gravarnos su peración! ¡Gravarnos su peración! Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando que toda mi gente comienza a pasar Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa pa' soñar Lo ocupa pa' soñar, lo ocupa pa' soñar Después de ocho horas de andar laburando, desesperanza se sienta en el hogar Pues son la chinga que llevo a diario, ya no, no alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años, porque en un mundo globalizado Oye La gente pobre no tiene lugar Ustedes lo han dicho Porque en este mundo globalizado, mi hermano La gente pobre no tiene lugar No, 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 no Oye Y la carencia para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' atracar Y la carencia para los salarios Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar Y la carencia para los salarios Con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa' atracar Y la carencia para los salarios Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar Porque el antídope, hay el salario Santa Sabina, y la maldita Y los de abajo, Salón Victoria Y el insectacor, oye, ¿qué pasa? Al cine crema tiene Y en la cama te detiene Y en la boca lo retienes No calla tu pareja Y soplale una oreja pa' que mueva la cintura Y le dé la calentura Y después de la somana Ella no quiera nada Y te diga Que no, que no, que no, que no Así es mi hermano Realmente Si nos pudiéramos A dar las gracias a toda la gente Con la que hemos compartido Participado Conjuntado esfuerzos y crecido Realmente tendríamos que tomar toda la noche Yo creo parte del día de mañana para hacerlo Sin embargo Y sin afán de olvidar a ninguno Queremos agradecer principalmente Al Faro de Oriente A toda la gente Que trabaja fielmente Y que trabaja con el corazón En los talleres A todos ustedes Porque sin ustedes, mis carnales No hubiera sido posible Toda esta maravilla de concierto A todos los talleres A mis niños chiquitos Que participaron esta noche A los de teatro A la gente de cine A los Sound Systems Anti-Doping Secta-Gol La Matatena Salón Victoria Lana Pancha A mis carnales de salario mínimo Restos humanos y fieles difundos Maldita vecindad Y los hijos del quinto patio A todas esas bandas Que nos abrieron un espacio Y nos abrieron los brazos Y una oportunidad Para demostrarles Que hacíamos las cosas con corazón Y nos han dejado crecer A Poncho Maciel A todas nuestras familias Que están allá arriba Apoyando siempre detrás de nosotros Cuando nos caemos Y cuando tenemos ganas de llorar Siempre están ahí para consolarnos Muchísimas gracias a todos ustedes Porque Ustedes saben por qué Y a ustedes muchachos A toda la banda que está presente esta noche Queremos ofrecerles de parte de Panteón Un fuerte aplauso a todos ustedes Porque este concierto Ha sido una maravilla Sando Blanco Como deben de ser los conciertos En esta capital Como deben de ser los conciertos De esta juventud Mis hermanos Muchísimas gracias Que el Panteón ya se va Pero antes de irnos Una vez más Su mano arriba por favor Dice Así mi hermano Que no me alcanza Que no me alcanzan Que no me alcanzan las palabras Para agradecerle a una persona Tan especial como lo es El señor Flavio Sianciarulo Nuestro productor y amigo hermano Y no me alcanzan las palabras Y el corazón Mi carnal Por esa música tan divina Que hemos compartido juntos Odisea Odisea A mis carnales De los de abajo A todo nuestro staff técnico Ileana Gordillo Todo esto Isma Gracias por los paros Garnal Va para arriba Para arriba Para arriba Todo el mundo va Para arriba Para arriba Para arriba Todo el mundo va Para arriba Para arriba Si se arriba Para arriba Si se lo que no me cansa Oye que suena Oye que suena Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía le envía un saludo cordial a quienes nos escuchan en República de Argentina, Málaga, España, República Dominicana, Brasil, Chicago, Illinois, Nueva York y Valledupar, Colombia. Gracias. Un saludo cordial desde Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación transmite gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece su preferencia. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece su preferencia. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Arréjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Gracias por tu preferencia, continuamos contigo en la programación de Radio Superación. Yo seré el viento que va. Navegaré por tu oscuridad, tu recibo un beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor. Tú la marea que arrastra los dos. Dios, Dios y tú, tú y yo. Sí. No dirás que no. No dirás que no. No dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante. Pasión privada adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Yo seré un hombre. Por ti renunciaré a ser lo que fui. Dios y tú, tú y yo. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante. Pasión privada adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Seré tu héroe de amor. 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 Seré el amante que muere, rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Y en un oasis prohibido Por amor, por amor concebido De perder en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Radio Superación Médicos de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Con la música que te lleva al pasado Y te lleva al pasado Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Radio Superación Radio Superación Mi corazón No se juega Hey Una escasa razón El cafeta La maldita Inspector Silo, silo, silo Oh, oh ¿Por qué no hiciste este mal? Tanto mal Que tuve que olvidar Lo que se siente en la mar Baby Creo por casualidad Hoy que te vuelvo a encontrar No siento nada por ti Nada Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He perdido tanto tiempo He perdido, he perdido No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Ni tu cuerpo junto al mío Ya me recuerdo hoy tus besos, mujer Mi corazón está vacío Mujer Te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz No lo fui Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pegado tanto tiempo He perdido He perdido No puedo, no puedo He perdido No puedo, no puedo Dime por qué, por qué mujer Me hiciste este mal A mí me guía No lo puedo, no lo puedo A mí me guía No lo puedo, no lo puedo A mí me guía No lo puedo, no lo puedo A mí me guía Silo, 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 silo El ritmo del inspector Ese sí no se olvida Silo, silo, silo Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos, mujer Mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida Ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita que hay A cafeta o a inspector Silo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos atentos A un nuevo acontecimiento Un acontecimiento sobrenatural Distorsionará tus sentidos La tumbófera que respiras e intuyes en este lugar Lleva consigo un nombre que la identifica Y sin nombre Muchos lo conocen como No, 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 no Mudó sube así Si, 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 si Mudó sube así Mudó sube así Mudó sube así Alza tus ojos y mira El tiempo ha llegado, aquí es cuando todo, cuando todo, cuando todo comienza, y tú estás listo, Radio Sube a Azul, 3, 2, 1, Radio Sube a Azul, sonido internacional, sonido internacional. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí, y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Se bano Se bano Se bano Se bano Se bano de mí como la lluvia en pleno desierto mojaste de fe mi corazón ahogaste mis miedos como una dulce voz en el silencio así nos llegó el amor amor del bueno y así te fui queriendo a diario sin una ley sin un horario y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así en el destino estaba que fueras para mí y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz pero cupido se ha piado de mí y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz pero cupido se ha piado de mí se ha piado de mí se ha piado de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!